Lo que significa, Diana, es que la Fiscalía General de la República está obligada ahora a impulsar un proceso de investigación penal contra el presidente Nayib Bukele, su ministro de Defensa, Francis Merino, y aquellos oficiales que materialmente impidieron la diligencia de inspección en archivos militares para el caso del Mozote. Porque, evidentemente, para nosotros, los acusadores particulares, se cometieron delitos como actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, desobediencia y encubrimiento. De hecho, el propio presidente y el ministro de Defensa, por escrito ante el juez, informaron que era una decisión institucional, de ellos como los máximos jefes de la Fuerza Armada. Así que son responsables de estos delitos. El juez tenía la obligación de hacer esta certificación. Nosotros, como acusadores, lo pedimos previamente al tribunal, nos ha resuelto a favor y ahora la Fiscalía debe proceder contra estos funcionarios. Ok. ¿De qué manera va a proceder la Fiscalía, David? Bueno, la Fiscalía debe abrir una investigación, tratar de establecer si se han producido estas responsabilidades y tomar la acción penal que corresponda. En el caso del presidente Bukele y del ministro de Defensa, pues, solicitar los antejuicios correspondientes ante la Asamblea Legislativa. Debemos tener en cuenta que la Fiscalía tiene poco margen de excusa aquí para no ejercer la acción penal, porque estos delitos se han comprobado por un juez de la República. Están levantados en un acta, fueron constatados por un tribunal y entonces esto evidentemente es prueba que los delitos se cometieron y además están los informes escritos del propio presidente y el ministro que dicen que es su decisión institucional como jefe. Así que me parece que sin mayores diligencias la Fiscalía tendrá prueba de que estos delitos que he mencionado se cometieron y probablemente tenga que documentar las identidades de aquellos oficiales que materialmente bloquearon el acceso del juez a los archivos militares. Así que lo que esperamos es que la Fiscalía cumpla la ley y no incurra en dilaciones excesivas para proceder como debe, conforme lo ordena la ley de la misma Fiscalía y el Código Penal y Procesal Penal. ¿Hay un tiempo establecido para que la Fiscalía comience estas investigaciones y dirima al respecto? No hay un plazo fijo para esto, pero sí debe existir un plazo razonable, lo que suponga realizar las diligencias de investigación, lo cual, como ya dije, no es complejo para la Fiscalía porque las pruebas constan en actas judiciales, porque fue ante un juez de la República que esto ocurrió y han quedado registradas en actas. Así que es un incidente que creemos es muy importante porque por primera vez un tribunal pide al fiscal que investigue bloqueos a la investigación de un crimen de guerra en El Salvador, es decir, las responsabilidades de funcionarios que, como el presidente y el ministro actual, están encubriendo este crimen que fue el asesinato de mil personas en El Mozote y sitios aledaños. David, el presidente de la República en conferencia de prensa, si no mal recuento, 24 de septiembre, enseñó unos archivos que dijo que era lo único que se encontraba en el Ministerio de la Defensa Nacional como parte de los archivos que tenían que ver con este incidente del Mozote. ¿Qué va a pasar al respecto? O sea, si el presidente de la República, el ministro de la Defensa, dicen que no hay más documentación que esa, que ya se supo incluso que son copias de archivos que ya habían sido entregados en gobiernos anteriores. Sí, es lamentable este manejo, que me parece fue una manipulación, una simulación del presidente Bukele con fines publicitarios y para tergiversar la verdad. Lo que estas cajas contenían y que ya fueron remitidas al tribunal, no por iniciativa del presidente, sino porque se lo recuirió el juez con un plazo establecido, pues nos dimos cuenta que no eran más que meras copias de los informes, la mayoría enviados por el gobierno anterior. Es falso que no existan archivos o que no existan más archivos. Muchos archivos existen y constan el proceso por información de la misma presidencia y del Ministerio de la Defensa. Boletines de prensa, normativa militar, actas de destrucción de archivos, documentos históricos que no se destruyen, lo cual declararon los propios jefes del archivo del Estado Mayor ante el tribunal en 2018. Por lo tanto, consta en el proceso diversos archivos que sí existen y que eran los que debían ser inspeccionados por el juez, pero es lo que se fue impedido. Aparentemente ha habido una negación entonces desde el Ejecutivo para dar estos archivos. ¿Por qué? ¿Por qué hasta este momento se están pidiendo estos documentos? ¿Por qué los gobiernos anteriores se han rehusado? ¿O incluso el FMLN que ha señalado estos delitos? Bueno, en un inicio, cuando el caso abrió en 1990, pues fue el gobierno del presidente Cristian y el que sostuvo que no existían archivos. Luego el caso estuvo cerrado por 23 años debido a la ley de amnistía. Entonces no era posible generar ninguna petición en todo ese periodo. Ha sido hasta que se declaró inconstitucional la ley de amnistía en 2016, que se reabrió el caso. Ya entonces era el gobierno del presidente Sánchez Serén. La postura inicial del gobierno del presidente Serén fue similar a la de Cristian y en el 90, pero después a peticiones de nosotros, de la acusación particular, tramitadas por el tribunal, se preguntó de diversas maneras sobre archivos y alguna parte de esa información sí llegó desde el gobierno anterior, pero no los documentos fundamentales que eran los que se iban a inspeccionar. Ahora el presidente Bukele y el ministro Monroy, que no son funcionarios, que tuvieron un rol en la guerra, como si lo era David Munguía Payés o el presidente Sánchez Serén, o bueno, ya sabemos, el presidente Cristiani y su alto mando de la posguerra, pero estos eran o son ahora funcionarios que no tuvieron relación con la guerra, pero han mantenido la postura política que han tenido todos los altos mandos de la Fuerza Armada del pasado, que es bloquear investigaciones y proteger criminales de guerra. Es realmente lamentable que adoptaran esta posición, sobre todo cuando el presidente prometió que colaboraría con la justicia y que respaldaría a las víctimas, pues promesa que incumplió y esto se ha convertido en una nueva revictimización para los sobrevivientes de la masacre del Monroy. David, ¿qué estarían esperando ustedes entonces? Todo está en la cancha ahora de la Fiscalía General de la República, pero esta situación no es primera vez que está en esa instancia. O sea, ¿esperarían que la institucionalidad esta vez funcione? Es lo que estamos demandando del señor Fiscal General Raúl Melara. De hecho, desde finales de septiembre, varias organizaciones de derechos humanos interpusimos un aviso ante la Fiscalía para que investigara al presidente Bukele, el ministro Merino Monroy. Pero recordemos que estos son delitos que se han cometido entre septiembre y octubre del 2020 al bloquear las inspecciones y por lo tanto es un incidente o nuevos delitos que la Fiscalía debe investigar. Pero el caso de la masacre del Mozote como tal sigue abierto, activo, en el juzgado de instrucción de San Francisco Botera. Más allá de que se bloquearon las inspecciones, hay una fuerte prueba contra el alto mando, el exministro Guillermo García y los oficiales de la Tlacat que están siendo juzgados. Y nosotros creemos que a pesar de estos bloqueos del gobierno, el caso tiene una posibilidad muy grande de ir a la etapa de juicio, a la etapa de debate de pruebas para sentencia muy pronto, en las próximas semanas o meses. Así que esperamos también que el caso siga adelante en el sistema de justicia porque es un caso fuerte en pruebas forenses, testimonial, documental o pericias especiales, entre otras pruebas muy fuertes que están dentro del proceso judicial.